Vamos con Boca con River, vamos con los mejorcitos, con todo, con todo, vamos, 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 pero dicen que tiene tanta mozzarella, mirá, 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 mirá lo que está locura, esta es mozzarella, esta es de cebolla y queso, esta es en especial, jamón y morrón, y esta es napolitana, napolitana, oh, y esta, fugaceta, con cuál empezás, con la que quieras, están todas buenas, madre mía, yo quiero probar la fugaceta de primeras, ahí tenemos unos platos, si quieren, o si quieren con la mano, esta es fugaceta, con la mano no se puede, es difícil, no, no, si se puede, claro, vamos a darle, si se puede, ahí si no tenés platos y cubiertos, oh, oh, es rellena o qué, no, 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 es así, oh, 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 qué me estás contando, qué es esto, que esto es muy loco, es así, es así, es así, es así, es así, es así, estoy flipando, tío, y si esto, y le doy así al toque, o qué, y si, claro, claro, correcto, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa, no, qué locura, la madre que me parió, el paraíso, aquí está esa servilleta, madre mía, no, es una locura, no, no, pero la mozzarella, el sabor de la mozzarella, la buena, 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 es buena, que me estás contando, es, lleva mucha mozzarella, pero no es empalagoso, no te llenes con esa, porque hay muchas, no te llenes, ya se ha calentado, ya se ha calentado, ahi, bueno, que vamos, tenemos, mozzarella especial o napolitano, hay que hacerlo bien, pintor pintor gorgonito, es bonita, ahí tú, found it, gele, espera, que para esto siempre hay que, si, es como el vino, con el poco de agua para cambiar el sabor, mirá, ya eh, ah, está caliente, ¿Está caliente o qué? Vamos a ir, vamos a ir Cuidado, cuidado Esto no es normal Esto no es normal Cuidado Locura Iba a decir un taco ¡Qué locura!